Música Bienvenidos a todos los participantes y acompañantes del Reto Valencia organizado por La Voz al Corredor Como sabéis en esta dirección del Reto se formará un entrenamiento con sesiones presenciales en la ciudad de Barcelona y los objetivos serán los 10 kilómetros y la maratón de Valencia 20N Ahí empieza todo, el 20N Para hablar de los calcetines tinesios y de sus propiedades que son muchas Contamos con la presencia de nuestro amigo Raúl Fernández Reset School es una empresa que en su momento funda Sergio Sánchez Osorio podólogo Supongo que muchos de vosotros a lo mejor habéis probado lo que son las plantillas Tuvió las cuatro patologías más comunes que se dan en el corredor Por el lado el tema de los tibiales Por el otro lado los aquiles Luego lo que es la torcedura de tobillo Y luego la pronación Sobre todo en carreras o en distancias Cuál importante Pues lo pongáis Cuando tengáis la sensación de que realmente está trabajando Ahí os tenéis que quedar ¿De acuerdo? Tanto sea en bicicleta Como sea corriendo O sea para lo que sea El calcetín en su zona Mucha suerte Disfrutarlo Y todo este proceso El trabajo este Que sea Que sea Bueno Todo lo efectivo posible Tenéis Estáis en manos de De José Que os va a llevar En En algodones O sea que Disfrutad Disfrutadlo mucho ¿De acuerdo chicos? Muchas gracias Raúl Muchas gracias Gracias